muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de small investor hoy tuvimos una caída bastante grande en los mercados aunque cuando abrió estaba mucho peor pero vean que finalmente el s&p 500 terminó cayendo más de un 3% el nasdaq 3.43 dow jones más de 2% y el rosso 2 dausen que engloba las pequeñas compañías más de 3% así que fue una caída generalizada aunque como le decía en la mañana mucho peor que en la tarde en el vídeo de hoy vamos a estar analizando tres acciones que ya me parece que están en zona de compra y vamos a hacer un vídeo también un poco diferente vamos a revisar rápidamente la magnífica 7 las siete compañías más grandes las siete más importantes de la bolsa valores vamos a ver cómo quedaron luego de esta caída para ver si estamos ya en zona de compra o no vamos a estar haciendo un rápido análisis técnico y fundamental de todas estas compañías desde el punto de vista fundamental nos vamos a centrar en supervalio o valor intrínseco valoraciones actuales y expectativas de crecimiento para los próximos cinco años y también desde el punto de vista técnico vamos a ver las zonas de compra que tengo marcada y que no son los indicadores técnicos de la tendencia a mediano corto y largo plazo sin más vamos a comenzar vamos a empezar analizando estas tres compañías que lo comentaba y luego vamos a pasar a analizar las siete magníficas empezamos con occidente al petróleo fíjense que en el día de hoy tocó los 56 dólares que era la zona de compra que teníamos marcada con esta caída de más de 2 por ciento es una compañía que está por debajo del fair value el cual está en 82 dólares las acciones en 56 una compañía bastante grande del sector de energía una petrolera casi 50 billones de capitalización en mercado y como todos saben Warren Buffett el mejor inversor de la historia ha estado invirtiendo bastante últimamente en esta acción algo que hay que tener en cuenta es que ahora mismo cotiza por encima de sus valuaciones por medio de cinco años lo vamos a ver en la gráfica también por ejemplo el ratio price to book está un 17 por ciento por encima el price to sell que el ratio precio venta un 30 por ciento por encima de su promedio de cinco años y el ratio precio flujo de caja a un 13 por ciento así que vamos a estar comprando una compañía un poquito cara históricamente cosa positiva da un dividendo de más del 1 por ciento y lo contrario de lo que se espera que ocurra en otras compañías petroleras es bastante estable en cuanto a ganancias por acción el flujo de caja o por lo menos se espera que lo sea así para los próximos años además de que se espera un incremento en ingresos para los próximos tres años fíjense aquí como las ganancias por acción se espera que pasen de 3.7 dólares por acción a más de 5 y el flujo de caja de 5.2 billones a más de 6 billones que si revisamos otras compañías petroleras a largo plazo no se espera tanto crecimiento así que esta es una inversión que podríamos tener un poco más a largo plazo vemos por otra parte que llegó a la zona de los 56 dólares esta era la zona de compra principal vean que es una zona que ha respetado muy bien en el pasado si usted lo quiere para un trade a muy corto plazo pondría un stock loss por debajo de la vela del día de hoy podría ser por ejemplo en la zona de los 54 54 50 y por supuesto la zona de toma de ganancias en la parte superior del rango en los 67 dólares vemos además que el rc entró en sobreventa ahora mismo está en 26 aunque como le comentaba fíjense las evaluaciones promedio histórica de la compañía por ejemplo el ratio precio ventas fíjense toda esta zona que utilizábamos de acumulación antes que ahora está bastante más cara este es el ratio precio ganancias el ratio precio ventas nuevamente fíjense que está bastante por encima de las evaluaciones en las que compramos algún momento y el ratio precio flujo de caja también está por encima así que ahora vamos a comprar una compañía un poco más cara de lo que la solíamos comprar antes en 56 dólares vamos a hacer la siguiente si le está gustando el contenido de nuestro canal se pueden suscribir al mismo activar las notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo también pueden dejar un comentario que respondemos 100% de los mismos y dejar un like y compartir este vídeo para ayudar que nuestra comunidad siga creciendo continuamos entre compañía visa una que tenemos en el portafolio de largo plazo y también en el de trading cayendo de casi un 4% y al contrario de casi todas las compañías durante todo el día cayó mientras que el resto de las compañías estaban recuperando según avanzaba el día piense que luego de todas estas caídas está bastante lejos de máximos históricos vamos a ver también en la gráfica ya cuánto ha caído desde máximos históricos ahora mismo está un 19 por ciento por debajo de super value valor intrínseco así que se va a evaluaciones muy interesantes y según el modelo de flujo de caja que este para mí es mejor modelo para evaluar este tipo de compañías ya está un 5 por ciento por debajo de super value así que se ve interesante por evaluaciones estamos hablando de una compañía gigantesca más de 500 billones de capitalización de mercado gigantesca y vean las evaluaciones históricas el ratio precio ganancias ahora mismo está un 30 por ciento por debajo de su promedio de 5 años el ratio precio ventas está un 12 por ciento por debajo de su promedio de 5 años y el ratio precio flujo de caja un 29 por ciento así que estamos comprando una compañía históricamente bastante barata y fíjense crecimiento también que se espera para los próximos años un crecimiento del 10% anual en ingresos 14% en ganancias por acción y más de 11% el flujo de caja así que a pesar de su tamaño se espera buen crecimiento vean que en la gráfica ya en esta zona de los 256 257 dólares nosotros habíamos comprado hace varias sesiones atrás por eso no compramos en el día de hoy pero si usted no tiene acciones me parece que está a muy buen precio habíamos trazado aquí zonas de compra en los 258 253 dólares y ahora mismo está todavía en esas zonas de compra algo interesante también si vemos como habíamos visto en nuestra herramienta de inversión si vemos la gráfica de sus evaluaciones promedio de los últimos cinco años vean que estamos en zonas realmente atractivas para empezar a acumular históricamente por debajo de sus medias tanto por ganancias por flujo de caja y por ventas así que no me parece nada mal para empezar a acumular a estos precios vamos a pasar al siguiente los invito a que revisen la descripción de cada uno de los vídeos del canal donde tenemos nuestra herramienta de inversión de mar investor tool nuestra membresía con muchísimo contenido exclusivo para los miembros nuestros servidores discord los brokers que usamos para inversión a largo plazo nuestras redes sociales y muchísimos vídeos más donde pueden mejorar su estrategia de inversiones continuamos siguiente compañía united airline cayendo casi un 6% una caída bastante grande piense que al igual que todas las compañías aéreas están muy por debajo de su valor intrínseco vamos a ver un momento de las evaluaciones es una de las más grandes del sector 12 billones solamente me enfocaría en grandes aerolíneas si va a invertir en este sector porque pienso que para un swing trade de 2-3 años podría estar interesante vean las evaluaciones ahora mismo de un aire está cotizando a un ratio precio ganancias de 4 ratio precio ventas de 0.22 y el ratio precio flujo de caja en 2.19 todas estas evaluaciones por debajo del sector y por debajo de las evaluaciones promedio de 5 años de un aire personalmente la que tengo es southwest en mi portafolio pero me parece que son compañías bastante similares simplemente me parece que southwest airline tiene mejores ratios financieros además que da dividendos vemos aquí nada más que se espera buen crecimiento para los próximos años este año se espera que los ingresos aumente más de 6% 22% la ganancia por acción y 200% el flujo de caja y a más largo plazo vemos un crecimiento de más del 2% anual en ingresos casi 10% en ganancias por acción y más de 100% en flujo de caja así que es una compañía que se espera que se sigue expandiendo en los próximos años desde el punto de vista técnico vemos aquí que ha estado bastante lateral luego de la pandemia vamos a ver un momento que todavía no ha alcanzado los precios antes de la pandemia a pesar de que ya la compañía ingresa mucho más dinero vean como por encima de la media móvil de 200 periodos con el recién sobreventa hemos tenido claras zonas de toma de ganancias y por debajo de la media móvil de 200 periodos con el RSI sobrevendido hemos tenido claras zonas de compra y ahora mismo el RSI está en 21 puntos así que estamos en una de esas zonas de compra así que si le gusta yo creo que es hora de ir comprando acciones de esta compañía próxima zona acumulación los 32 dólares donde tenemos los mínimos post pandémico como les comentaba también vean que esta es una acción que nunca ha logrado reponerse totalmente de la pandemia donde la habíamos cotizando alrededor de los 88 incluso más de 90 dólares y todavía estamos bastante lejos de esos precios a pesar de que la compañía se ha recuperado bastante bien vamos a echarle un vistazo ahora la magnífica 7 cómo están estas siete compañías se vieron bastante afectadas en el día de hoy sin embargo se recuperaron bastante bien piense que en caso de google se acercó bastante a su media móvil de 200 periodos entró en sobreventa ahora mismo en 27 el RSI pero fíjense que en algún momento llegó a tocar la zona de los 155 y finalmente ahora mismo la vemos cotizando en 159 si usted no tiene acciones de google creo que sigue a muy buena zona para comprar tal vez la podríamos esperar en la media móvil de 200 periodos la vez anterior que visitó la media móvil de 200 periodos la utilizamos como zona de compra y vean qué buen resultado nos dio así que vamos a ser pacientes vamos a esperarla aquí ya tenemos acciones si no tiene acciones creo que sigue todavía precios de compra en el caso de amazon esta fue otra que compramos vean cómo perdió la media móvil de 200 periodos RSI en 26 puntos si usted no tiene acciones creo que está en zona de compra si ya tiene acciones nosotros compramos el pasado viernes sería paciente creo que podemos ver más caídas en amazon en el caso de apple esta sí es una que sigue muy por encima de las zonas de compra se recuperó bastante bien en el día de hoy fue un día difícil para la compañía se anunció que version hardware había disminuido la mitad de sus acciones de apple que version hardware había sido uno de los fondos de inversión que la habían mantenido por más tiempo vean que en 175 170 tenemos la zona de compra así que la esperaríamos por debajo de la media móvil de 200 periodos mera si usted no tiene acciones esta es otra que creo que está a buen precio dentro de las tecnológicas siempre mera y google son las que mejor evaluación han tenido si usted no tiene acciones creo que está en zona de compra si ya tiene acciones esperaría al menos la media móvil de 200 periodos la mejor zona de compra los 413 que fue la vez anterior que nos dio compra microsoft esta es otra que creo que está en zona para hacer algunas primeras compras fíjense que aquí en 393 teníamos la primera zona de acumulación en el día de hoy llegó así que ya creo que está en zona para ir comprando algo el recién 24 puntos es muy raro ver a esta compañía sobrevendida si nos vamos a la gráfica fíjense tendríamos que irnos a septiembre de 2022 para verla en sobreventa y ahora nuevamente empieza a entrar en esta zona vemos que el caso de microsoft también perdió la media móvil de 200 periodos ahora la próxima zona acumulación los 368 envidia esta es una que quería comprar en la mañana pero hizo un momento muy agresivo al alza yo sería paciente por debajo de 96 dólares se la estoy esperando en el caso de envidia está bastante más cara que todas las que hemos mencionado anteriormente pero también viene dando un crecimiento mucho más alto en sus reportes de ganancias así que por debajo de 96 dólares por último Tesla vean que en el día de hoy llegó a tocar los 194 dólares donde anteriormente habíamos utilizado estos precios como zona de acumulación para empezar a comprar a la compañía ahora mismo creo que la economía está mucho más débil las ventas de tela están mucho más débiles así que voy a ser paciente voy a esperar a menos el recién sobreventa que vemos que le queda margen de caída ahora mismo en unos 40 puntos así que creo que puede caer un poco más Tesla vamos a pasar a cierre el vídeo como vimos el vídeo de amigos estas tres compañías se ven a precios bastante interesantes tanto desde el punto de vista técnico como fundamental United Airlines es una de las aerolíneas más grandes de Estados Unidos es un negocio bastante sólido Visa la tenemos tanto en el portafolio de largo plazo como en el de trading es otra compañía espectacular me parece que está en precios para ir haciendo algunas compras ya y Occidental Petroleum una de las petroleras más grandes tocó los 56 dólares que es la zona de compra principal desde los técnicos aunque vimos que también desde el punto de vista fundamental está un poco más cara que las otras veces que ha tocado los 56 dólares también hicimos una revisión rápida de las siete magníficas hay varias de ellas que hemos estado comprando en estos días como es el caso por ejemplo de Amazon y Microsoft hay otras como Nvidia que la estamos esperando por debajo de los 96 dólares así que están bastante cerca de zonas de compra recuerde que todo el contenido que vemos en el canal es con fines educativos ya que yo no soy un asesor financiero si le gusta el contenido que mostramos aquí recuerde que se puede suscribir al canal activar las notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo puede dejarnos un comentario que respondemos 100% de los mismos y también nos pueden dejar un like que nos ayuda a seguir creciendo en la descripción de cada uno de los vídeos del canal siempre les dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversión de Man Investor Tool que utilizamos hoy para análisis fundamental y en el segundo enlace tenemos nuestra membresía con curso de análisis técnico fundamental, opciones financieras comparto todas las compras y ventas para los tres portafolios y tenemos mucho más contenido exclusivo muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo Chau!